...verdadera pena a lo que le ha sucedido a esta familia que se vio afectada por la explosión del gasoducto. Realmente en las últimas horas representantes de YPFB y el presidente Os Morales también han manifestado su dolor ante esta segunda muerte. En las últimas horas se conoció la muerte de Filomena Zubia, quien resultó herida en explosión de ducto. El ministro de Hidrocarburos lamentó lo sucedido. Es muy lamentable realmente para nosotros, para el equipo, para la familia de Hidrocarburos y el mío propio, lamentamos muchísimo, ¿no? Es decir, que se pierdan dos vidas y dos niños que están en Estados Unidos, pero ha sido un accidente que hemos hecho el mayor de los esfuerzos. Prácticamente en pocas horas ha estado un helicóptero, hemos traído a la mejor clínica de Santa Cruz. Por informes médicos venían muy complicados las personas, los padres lamentablemente tenían quemaduras con gran alto porcentaje en su cuerpo. Los dos menores son los únicos sobrevivientes y están siendo tratados en los Estados Unidos. El ministro está a la espera de un informe sobre las causas de la explosión. Resarcir con pérdidas humanas es imposible. Es decir, haremos todo lo que se tenga que hacer. Ustedes ven el esfuerzo que hemos hecho. A minutos del accidente un helicóptero va a traer a la mejor clínica, pero todo eso no ha tenido sentido. Hoy hablar de una recompensación es humanamente imposible, ¿no? Hoy en la tarde me presenta un informe oficial de IPV Transporte y IPV Casa Matriz a mi persona y lo haremos conocer. La mujer y sus familiares sufrieron quemaduras en Villamonte el 18 de octubre tras la ruptura del gasoducto. Dionisio Franco Méndez, de 41 años, fue el primero que falleció. Murió después de una semana en la clínica Follanini.